Seguimos con mucho más de fábrica de campeones, ahora vamos a hablar de la Liga Nacional de Básquetbol Femenino porque Boston College derrotó a Sergio Chepi y sigue positivamente en búsqueda del título en este campeonato. Les tenemos todos los detalles en la nota de Sergio Ramírez. Boston College logró su quinta victoria en la Liga Nacional de Básquetbol Femenino 2018 luego de derrotar a Sergio Chepi por 80 a 56 en el gimnasio del colegio M. Las águilas dominaron el encuentro de principio a fin y reflejaron en el marcador la superioridad de su nivel, especialmente en el juego interior. En la zona pintada, Catalina Bulleres brilló con 17 puntos y 17 rebotes. Lo propio hizo Tatiana Castro, máxima notadora del juego con 19 unidades y que además aportó 10 rebotes. En las águilas también destacó el doble doble de Bárbara Cauciño con 10 puntos y 10 rebotes, actuaciones que consolidaron un triunfo apabullante de Boston. O sea, básicamente es que tenemos un buen plantel y quedó reflejado en el resultado, pero también tiene que ver con el juego de equipo, tanto en defensa como en ataque. Y siempre nos estamos fortaleciendo mucho bajo el sexto, pero también desde el perímetro. Bueno, todos los partidos son un partido distinto, un partido complicado. Obviamente hay que trabajarlo desde el minuto uno que comienza. Y creo que todo está en los entrenamientos, salir con concentración en la cancha y dar lo mejor de cada uno, trabajar en equipo. Bueno, jugamos en equipo, como siempre. Tratamos de jugar mucho con los príos porque sabemos que tenemos una gran ventaja ahí. Entonces, eso fue la clave del partido y hacer los triples que cuando nos presentaban la zona. Así que yo... El cuadro de Boston trabaja día a día para lograr su gran objetivo, ser campeona de la Liga Nacional Femenina. Claro, cuando uno entra a una competencia siempre se plantea como objetivo ser campeón. Pero siempre respetando a los rivales porque el deporte de repente es incierto y puede pasar cualquier cosa. Pero nos estamos preparando para eso, queremos ser campeones. Claro, ese es nuestro gran objetivo, ser campeón, coronarnos igual que el año pasado y que los años siguientes. Esperamos lo mejor, la verdad, y ojalá coronarnos con el torneo. Sí, esa es nuestra meta, ser campeona y de aquí el año pasado salimos campeonas también, así que eso esperamos. Las Águilas tomaron una nueva victoria en la Liga y van paso a paso en busca de conquistar un nuevo título nacional.